A un excelente espectáculo, con todos los rubros cubiertos, humor, visual, sin duda, que vienen a definir la categoría en igualdad de condiciones con los otros dos componentes. Gracias por su palma, Platera. Gracias. Muchas gracias. A todos, gracias. Houdini, maravilloso. Houdini. Al mejor mago del mundo. Vean, señores. Houdini. Unió a la Teja de la Unión. Unió a Colombina y a Araca. Las unió tanto que el jueves vienen juntas al teatro. Pero sepan, señores. Sepan. Silencio. Luz de platea. Luz de platea. Hoy no he traído esposas, pero traje algo maravilloso para ustedes. Señores, haré pararlas a 3.000 personas, 4.000 personas del teatro de verano. Estoy convencido que las haré parar. Un voluntario, por favor. Magallanes no. Usted, señor. Póngase de pie. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Alcides. Alcides. Su profesión. Exfutbolista. Señores, la magia de Houdini queda muy chiquita al lado de la magia de este hombre. Houdini hará parar 3.000 personas, pero este hombre es el dueño de la última alegría de los uruguayos. Este hombre hizo silenciar 220.000 y más de 30 millones de brasileños. El aplauso está con nosotros, señores. Con el sí de Cegardo Chigui. Un abrazo. Gracias por venir. Gracias por venir. El campeón está con nosotros, señores. Houdini lo logró. Hizo parar el teatro. Y el teatro canta. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Así de muchas gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Houdini, maravilloso. Maravilloso, Houdini. Ballero, un día voy a lograr que no te equivoques. Seré más maravilloso. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias. Qué feliz que estoy. Qué feliz que estoy, señores. Estoy emocionado, de verdad. Qué feliz que estoy, ¿ves? Estoy emocionado. Estuve con el hombre ahí, ¿eh? Ping, los clavó. Estuve yo con él. Pinocho, tuviste dos muy buenas actuaciones. Pero ahora llegó el momento, la verdad. Ahora vienen los puntos porque arrancan de cero. ¿Y hoy qué pasa? Bueno, hoy venimos como si vos arrancamos de cero. Estamos con mucha fuerza, con mucha alegría. Mucha polenta. Hoy es la jugada, hoy es la jugada. Si llegamos hasta acá, pienso que podemos llegar. Perdón, perdón. Ahí está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dale, chirola. Disculpen, disculpen. Perdón, estamos hasta que tope quiero el agua de la piscina. Esto es televisión verdad. Esto es polenta, polenta. Este no, venimos muy contentos, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha valentía a dejar todo lo nuestro. Pensamos que tenemos un espectáculo como para ganar la categoría. Bueno, ahora sí. Ahí, ahí. Eso es. Palma. Todos los manos en la palma. Palma, palma. Palma la patria. Palma la patria. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí va. Eso es. Vamos. Fuerza. Fuerza. Mucho más fuerza. Eso es. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Eso es, eso es. Fuerza. Más y mucho más. Vamos. Eso es. Arriba todas las palmas. Palma. Cha, 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 cha. Eso es. Eso. Se vienen palmas de gitanos, ¿eh? Todos juntos conmigo. Ojo que cambia de vuelta, ¿eh? Ojo que cambia de vuelta, ¿eh? Ojo que cambia de vuelta, ¿eh? Eso es. Más fuerza. Vamos, muchachos. Con la fuerza que nos queda. Vamos, ahí. Sí. Eso, eso. Vamos, vamos. Todos, todos. Eso. Es amor de verdad, lo que verás que sé. A todos, gracias. En tu interior, un síngalo va a nacer. ¡Arriba todo el mundo! Es la oportunidad que el libre puede hacer. Es la oportunidad para tu temor perder. Todo un año de espera para esperar la fiesta, despertar tus sentidos, eliminar la siesta. A ver. Dale sana tu vida, vivir los dulces momentos. ¿Por qué? La vida es algo corta, por lo que hay que estar muy bien. ¿Y dice el gorito? Y bailaré, si bailas junto a mí. Y bailaré, quiero hacerte feliz. Y bailaré, si bailas junto a mí. Y bailaré, quiero hacerte feliz. Un sensual escenario, se pide en tu cabeza. A esos pensamientos, no simplifiquemos fiesta. Azul vive tu vida, baila y canta riembros. Aunque te toque el cielo, o te toque el infierno. Y bailaré, si bailas junto a mí. Y bailaré, quiero hacerte feliz. Y bailaré, si bailas junto a mí. Y bailaré, quiero hacerte feliz. ¿Cómo vemos? Y se termina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.